Fortalecer el comercio de barrio e impulsar el consumo local fueron algunas de las propuestas que expuso el candidato de Hagamos a la Presidencia Municipal de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, a los comerciantes del Tianguis de Medrano. La zona del vestir en Medrano dijo que es una fuente de empleo para cientos de personas que atienden los negocios y puestos del Tianguis, mismos que denunciaron la inseguridad, falta de patrullaje y las recurrentes extorsiones por parte de inspectores del ayuntamiento. La zona de Medrano se ve amenazada por las extorsiones de inspectores, la inseguridad y una ampliación desordenada. Hoy dialogué con los locatarios y me comprometí a poner orden en estos tres temas, señaló el candidato.